Música Bienvenidos un día más a Compartiendo Reflexiones. Estamos encantados de que estéis nuevamente con nosotros. Habéis escuchado ya al pastor Sergio Marturrera hablar sobre un tema que creo que puede ser digno de comentarlo, de reflexionar sobre él como es el quinto mandamiento. Muy bien, pues estamos aquí para ello. Tengo conmigo, como siempre, a Yolanda Caparrós, ya los que habéis visto este programa ya la conocéis. Ella es licenciada en Ciencias Empresariales y Económicas. Y Israel López, que es licenciado en Derecho y al mismo tiempo conlleva varios años de Teología. Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de los diez mandamientos. Esa ley, que a mucha gente le parece que es algo que lo que hace es que encorseta. O sea, los diez mandamientos lo que van a hacer es que yo veo, no harás esto, no harás otro. Y entonces mucha gente sabemos que lo que piensa es que es algo que encorseta. No me permite hacer esto, no me permite hacer lo otro. Entonces nosotros como cristianos sabemos que, o pensamos que es todo lo contrario, sabemos que es una ley de libertad, que lo que da es libertad al hombre, porque le marca unas normas para vivir, para pasar por esta vida, de tal manera que asumiéndolas y llevándolas va a ser una bendición su vida para él y para todos aquellos que le rodean. Y bueno, os dejo que comentéis también vuestras opiniones al respecto. Sobre la ley de los diez mandamientos. Bueno, yo creo que la ley de Dios que dio al pueblo de Israel en el desierto, pues en muchas ocasiones, como tú bien dices, crea un malestar, porque la gente lo ve como no harás, no matarás, no tendrás. Y la verdad, yo lo que creo es que la ley en sí es una ley divina, es una ley santa y como tal es complicado seguirla. Solo se consigue cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, entonces a través de ello sí que lo puedes hacer, porque la ley en sí existía antes de darlo en las tablas de Moisés y es Dios mismo. Entonces el hombre por su pecado no puede cumplir exactamente eso así, porque sí, o sea, tú lo lees y dices, bueno, voy a intentar hacer todo esto por mí mismo. Es imposible. Solamente con la ayuda y la gracia de Jesús, la aceptación de Jesús es la única en la que puedes llegar a cumplir la ley. Si tú te refieres a que el ser humano por su condición, la condición que llevamos en nosotros, que es una tendencia al mal, probablemente, pues somos incapaces de llegar a cumplir esto de una forma... Es difícil. Es difícil. O sea, si tú te lo propones así no puedes. Y necesitamos efectivamente la ayuda de un poder superior para que podamos caminar sobre estos mandamientos que el Señor nos ha marcado. Israel, ¿y tú qué piensas al respecto? A mí me gustaría mencionar o decir que cuando uno lee la palabra de Dios, realmente descubre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, descubre un Dios de amor. Luego, si Dios es un Dios de amor, su ley, que es el reflejo de su carácter, tiene que ser una ley de amor. Entonces, partiendo desde esa base, no podemos jamás interpretar los diez mandamientos como diez prohibiciones o diez absolutos que van a coartar mi libertad. Sino más bien como diez preceptos en los que cuatro de ellos, los cuatro primeros, están obedeciendo a mi relación con Dios, en esa ley de amor, y los otros seis restantes a mi relación de amor con mis prójimos. Fijaos cómo cambia la perspectiva, la visión de las cosas cuando interpretamos así esos diez mandamientos, desde esa visión. Totalmente de acuerdo. Es que verdaderamente los diez mandamientos, si nos fijamos, es un equilibrio absoluto. Un equilibrio que parte efectivamente de esos cuatro primeros, que nos habla acerca de unos deberes hacia Dios, hacia ese Dios de amor al cual nosotros debemos corresponder, y que luego, efectivamente, sobre ese amor hacia Dios, emana el amor que marca los seis restantes, y es hacia nuestro prójimo, hacia los demás. Y marca un equilibrio perfecto. Yo muchas veces pienso que si la Constitución, sabemos que todos los países tienen su Constitución, si el mundo en general globalmente tuviera esta Constitución, exclusivamente esta, para todos, y se siguieran sus normas, qué pocos problemas habría en el mundo, muy poquitos problemas. Porque si nos fijamos en ello uno por uno, todos los problemas que vemos a nuestro alrededor, de guerras, muertes, violencia de género, etc., es porque van en contra de los preceptos marcados por los diez mandamientos, por salirse de ellos. Por eso decía Jesús, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley de Dios, ¿verdad? Y el por qué Dios ha dado su ley para los seres humanos. Efectivamente, efectivamente. Es algo que, cuando no se profundiza en ellos, cuando lo miramos con una perspectiva, como hablábamos el otro día, cuando nos dirigimos a la Biblia de una mentalidad abierta, y lo analizamos perfectamente, llegamos a la conclusión que son unas normas adecuadas para el ser humano. Que cumpliéndolas, ¿qué hay si yo cumplo esto? Que me puedan hacer daño a mí o a los que me rodean. Sin embargo, podemos pensar, sin embargo, si no cumplo el no matarás, me voy a ese como puedo hablar de otros, ¿no? ¿Qué circunstancias puede haber? ¿Qué circunstancias puede haber? Hablo del no matarás, como podía decir el no hurtarás, ¿no? O no codiciarán los bienes ajenos. Porque claro, el codiciar lleva a robar, y el robar trae consecuencias. Es que él saliese de unas normas que si específicamente el ser humano tratara de llevarlas, tratara de asumirlas, y sobre todo caminar por la senda que lo marca, verdaderamente tendríamos muchísimo menos problemas a nivel social de los que tenemos. Es que yo creo que en las leyes humanas, la parte segunda, que es cuando habla de no matarás, no hurtarás, etcétera, etcétera, no codiciarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, eso está plasmado en las leyes humanas hoy, pero ninguna tiene la primera parte. Entonces, sí es condición sine quaro. Tú no puedes hacer la segunda parte si no haces la primera. Es la relación vertical y la relación horizontal. Si tú no tienes relación vertical con Dios directa, y estás unido, no puedes proyectar. Con lo cual, el ser humano, el problema mayor que tiene es que sí que puede, a través de las leyes, no matar, o no robar, o comportarse, pero si realmente eso lo puede hacer porque hay un castigo proporcional. Pero si tú realmente no tienes esa relación con Dios, que es lo que decías tú, Israel, a través del amor que crea, no puedes hacer de una manera natural. Efectivamente, es que yo creo que acabas de hacer la diferenciación clara, que una cosa es efectivamente cumplir la ley, porque estás convencido y por amor. O sea, yo respeto a mi padre, yo respeto a mi padre, no porque me castiga, o no porque efectivamente si no hago esto me flagela, sino porque amo a mi padre. Y sé que cuando él me dice esto, lo está diciendo por mi bien y por el amor que yo tengo hacia mi padre, yo voy a seguir ese camino. Ahora, si lo estoy haciendo porque tengo miedo al castigo, es algo verdaderamente que en cualquier momento, si no tengo el castigo, si no tengo esa espada de Damocles sobre mí, me lo voy a soltar en cuanto pueda, me voy a salir de ello. Sin embargo, cuando lo que me impulsa es el amor, el amor hacia mi padre, en este caso hacia mi padre celestial, poniéndole ejemplo de hacerle un padre terrenal, es algo totalmente distinto, porque es algo que emana del corazón y lo haces de una forma gustosa, eres feliz incluso realizándolo, es que eres feliz, realmente. Es que ese es el leitmotiv de la ley de Dios, del Evangelio, de Jesucristo, de la palabra de Dios. Realmente Dios es amor, Juan lo dice, ¿verdad? Dios es amor. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. Entonces, encontramos tantísimas expresiones donde nos llevan continuamente a la idea de Dios como un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión. Y claro, cuando damos la visión acertada y justa que merece la palabra de Dios, pues no tenemos ningún problema en aceptar lo que Dios nos ha dado, nos ha transmitido para nuestro bien, como tú decías, para nuestra felicidad. Ahora, en cuanto tratamos de buscar los tres pies al gato y tratamos de ver donde no hay, entonces, claro, se generan cortocircuitos en nuestra mente y ya vemos el Dios cruel, el Dios sanguinario, el Dios indiferente. No, es que Dios no es así. Pero porque obviamos, digamos, o eludimos esa cuestión, que Dios es amor y obra siempre por amor. Él no puede obrar mal, no puede obrar de otra manera que no sea por amor. Efectivamente. Me gusta mucho el pastor Martorell como hay una, define claramente, digamos, la sustancia de los mandamientos, tanto de los cuatro como de los siguientes y conllevan algo similar. Porque él dice que del uno al cuatro hablan de un deber hacia Dios, efectivamente. El primero y el segundo acerca de los pensamientos. Y es que en los pensamientos efectivamente se genera, todo, se genera luego lo que son las palabras, de lo cual ahora el tercero, y en el cuarto las obras. Entonces, efectivamente, se está creando, se está generando, efectivamente, primeramente, unos pensamientos en base a mis valores, a mi forma de pensar, hay unos pensamientos en base a mí, esos pensamientos que están en mi mente, van a surgir las palabras. Y después de las palabras, también las obras. Y que luego se traduce, si os fijáis, exactamente igual, es lo mismo con respecto a los restantes, pero también hacia el ser humano. Pero con base hacia el ser humano. Es verdad. Es perfecto, es que hay un equilibrio. Es tan hermoso, bueno, podemos entenderlo porque es la ley de Dios, es reflejo del carácter de Dios, ¿no? Pero es algo verdaderamente extraordinario su equilibrio y quizá, efectivamente, alguna fuerza no muy interesada en que el ser humano capte esta perfección y que se dé cuenta de que es lo mejor para él en su paso por esta vida, pues lo ha distorsionado y lo que lo ha convertido es que una gran mayoría de la sociedad lo ve como algo que ata, como algo que le restringe sus libertades. Cuando lo que da la palabra de Dios a través de sus mandamientos es la mejor de las libertades. Es que muchas veces, sabes, vamos así, así dos de la mano de Dios y caminamos, pero muchas veces es que no sabes todos hemos tenido niños pequeños que nos dan la mano y muchas veces se quieren separar y ir por su cuenta, pues muchas veces nosotros creemos estar asidos o estamos asidos y nos soltamos porque creemos que caminamos bien y que podemos ir solos y es cuando realmente falla esa ley de amor, ¿sabes? Porque realmente en el fondo la proyección del amor de Dios solo se sostiene cuando tú estás agarrado de Dios porque el hombre por tendencia natural se dispara hacia otros lados, ¿vale? Entonces, la única manera es estar continuamente agarrado y ha sido de la mano de Dios. Así es. Como si caminara a nuestro lado. Exacto. Es la única manera porque con la otra mano podremos dar la mano a nuestra familia, honrar a nuestra familia, a nuestro padre, a nuestro prójimo, cumplir con los mandatos, la proyección horizontal. Si no, es imposible porque muchas veces nos soltamos. Así es. Y efectivamente, si yo no tengo un amor profundo por Dios, ¿qué clase de amor voy a dar a mis prójimos? Pues estará mermado, estará sesgado. Entonces, la clave está ahí. Realmente, en función del amor que yo profeso a Dios, así será el amor que profese a mis semejantes, pero ya no solo a mis semejantes, sino a mi pareja, a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros, al mundo, a las cosas que hay en el mundo, a los animales. Todo fluye del amor de Dios en mi vida y de mi vida se expande o se proyecta hacia mi entorno. Es verdad. Y eso es una realidad. Totalmente de acuerdo. Es que, mana, a mí me gusta mucho el ejemplo que que el pastor Sergio Martualer pone un ejemplo que habla de un colegio, dice que él sale con su perrita, la saca un poco, y está al lado de un instituto. Y entonces, se ve muchas veces a los chicos, a los jóvenes que han salido y empiezan a jugar por allí y sacan sus bocadillos, sacan sus bebidas. A su alrededor hay cantidad de papeleras. Y, sin embargo, cuando ellos vuelven nuevamente al instituto, está todo por el suelo. Y eso que ha ocurrido que no hay un respeto a lo creado por Dios, a no tener reflejado en tu corazón ese amor de Dios y verle como tu creador, efectivamente, no respetas tampoco lo que él ha creado. No respetamos la naturaleza, que es una creación de Dios, pero claro, lo que pasa es que tampoco se le está empezando a ver como creador. Claro, si no hay un creador, ¿para qué voy a respetar? ¿Cómo voy a respetar lo que él ha creado? Y es un ejemplo precioso, es extraordinario, a mí me ha gustado mucho, 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 porque refleja, efectivamente, nuestro comportamiento va basado, efectivamente, a aquello que determina nuestro amor hacia las palabras que Dios nos dice. Y ese es nuestro comportamiento. Honrarás, como dice en el quinto mandamiento, que es el centro de todo, la familia, honrarás al padre, honrarás padre, a tu padre y a tu madre, efectivamente. Pero hay una cosa muy importante, que los hijos, a veces, no siempre, porque hay veces que detrás de ellos hay padres estupendos y no siempre los hijos podemos hacer una distinción concreta, padres educados, hijos educados, pero sí, por una norma, somos ejemplo de nuestros hijos. Entonces, nosotros podemos transmitir a esos hijos el amor de Dios. si nosotros no somos capaces de transmitir el amor de Dios, la creación de Dios, hablar con ellos, dialogar con ellos, expresarles que Dios les ama, que Dios nos ama, que Dios me ama y que por eso, Dios, si yo no hablo de Dios a mi hijo o a mi hija, es muy difícil que mi hija ame a Dios o ame todo aquello que él ha creado o a sus compañeros o a su prójimo, porque cuántas veces no habéis visto situaciones límite en las que la gente ni se acerca. Yo he visto historias en la televisión en la que recreaban una persona que estaba tirada a la salida de un metro en Nueva York y es impresionante, si va mal vestido no se acerca a nadie, nadie, y si es una persona que es un ejecutivo que en ese momento pues le atiende todo el mundo o separan cinco o seis personas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque en el fondo lo que transmite la familia o transmite uno a otro es el amor de Dios. Da igual, en este caso me he cifrado en los hijos, pero puede ser los compañeros, pueden ser los amigos, puede ser cualquier entorno donde tú estés. Claro, claro. Es lo que tú estás diciendo, Yolanda, yo creo esa no atención a esa persona que vemos es precisamente el estar alejado efectivamente de la palabra de Dios, de sus mandamientos. Si yo esto lo llevara a mi corazón y efectivamente el amor de Dios se reflejará en mi corazón y asumo lo que Él me dice, mira, vete por estos caminos que yo te los doy para que tú andes por la vida de la mejor forma posible y te hagas un bien a ti mismo y a los demás, si eso lo llevo en mi corazón, no pasará que yo me encuentre con eso y pase de largo. Ese es el problema, la consecuencia social de estar alejado efectivamente de las normas divinas. Y eso nos lleva al quinto mandamiento de honrarse a tu padre y a tu madre para que los días en esta tierra se alarguen. Hay una promesa además clarísima, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Luego, ¿a qué nos puede llevar a pensar eso? Realmente el modelo que Dios ha establecido de la familia es vital, es esencial en toda sociedad, en toda estructura humana porque realmente donde aquella sociedad que no tiene un valor familiar, una estructura familiar creada y consolidada, vemos los resultados y los estragos que eso produce. Donde las familias tienen su apoyo, tienen su cohesión, están bien formadas, digamos que dan forma a esa sociedad porque la enriquecen de valores, de principios, etc. y el otro día estudiando este tema y escuchándolo del pastor Sergio Martorell me vino una cita de Confucio que es un pensador chino del siglo VI antes de Cristo y dice algo muy bien que viene muy bien al hilo de lo que estamos abordando y dice si hay belleza en el carácter habrá armonía en el hogar si hay armonía en el hogar habrá orden en la nación fijaos la relación que va habiendo en cada paso y si hay orden en la nación habrá paz en el mundo es clarísimo lo describe perfectamente luego la familia es un elemento esencial que toda sociedad desarrollada debe cuidar porque desde el momento que la familia se quiebra el sistema y el país y la sociedad quiebra eso está demostrado lo triste es que bajo mi punto de vista lo que se está lo que se está tratando efectivamente es de ocurre es que la familia se está digregando y se está distorsionando el valor de la familia el pastor define muy bien la prioridad primero Dios porque de él emana efectivamente esos valores y esos principios después la familia porque es fundamental como tú dices la sociedad es la familia y las naciones las conforman las familias efectivamente si esos padres como tú me dices Yolanda tienen esos principios basados en la ley fundamental se las van a transmitir a sus hijos y va a haber una coordinación en esa familia y va a haber un amor y una forma de comportarse y de saber que no puedo tirar no puedo atacar a lo creado por Dios que es su naturaleza que ahora sabemos lo que está pasando efectivamente con los problemas que hay en base a que se está atacando a la naturaleza de muchas formas y las consecuencias porque siempre luego todo tiene unas consecuencias cuando nos salimos de aquí todo tiene unas consecuencias en cualquier circunstancia y entonces después de la familia los demás entonces claro se conforma es un escalón Dios familia sociedad los demás una de las cosas una de las cosas que hoy realmente en nuestra sociedad es se olvida de que hay un creador y que hay que cuidarlo o sea somos herederos de esa tierra nos la dieron para cuidarla y muchas veces pues no nos preocupa o sea sí bueno pues que se preocupen los gobiernos o sea yo no sé pero alguna vez yo he dicho bueno pues esto es una cosa que se encarguen ellos porque para eso pagamos impuestos no es que cada uno tiene su labor y dentro del hogar hay cada uno tiene pues el ejemplo que dar y que eso se desarrolle pero muchas veces pues como que pasamos y lo mismo pues yo quería también hacer un poco hincapié que muchas veces a veces pensamos que tenemos amor pero estamos aquí y a lo mejor vamos a nuestra casa y nos ponemos a chillar como locos y a criticar a nuestra pareja o a criticar a nuestros hijos o a negarles todo y a decirles y claro entonces ese no es el amor a lo mejor es un sentimiento que tenemos así momentáneo que nos viene nos hace venirnos un poco arriba pero realmente no lo es porque yo creo que el amor se ve en ese momento en todas las facetas de tu vida es que ese no es un amor genuino estoy faseando el amor efectivamente de Dios porque yo cara al exterior estoy diciendo cuánto ama Dios o voy a una iglesia a la que sea a la que sea adventista, católica o lo que sea y digo yo soy un gran cristiano y sigo las normas de mi creador pero claro si voy a casa efectivamente y maltrato a mi esposa o maltrato también a mis hijos etcétera incluso a mi prójimo estoy contando al prójimo estoy falseando el amor de Dios que es lo que decía el pastor Martorell si lo dice como diciendo el amor genuino de Dios porque el amor de Dios es genuino con lo cual no podemos decir estamos agarrados de su mano y comportarnos de otra manera realmente hay una cosa que tú has dicho que es que tiene que estar en nuestro corazón y es ahí donde donde está el ki de la cuestión o sea Dios no es una cosa decir bueno estoy aquí bien pero bueno luego aquí como es ese refrán que no lo sé si lo voy a decir bien que adiós rogando y con el mazo dando pues no quiero decirte nosotros somos el hilo conductor para los que nos rodean pero también tenemos un beneficio por supuesto y cuál es ese beneficio los primeros beneficiados somos nosotros eso que es esa felicidad esto está pensado para que el primer beneficiado sean los hijos de Dios para eso está pensado porque esto no lo ha hecho Dios precisamente para que lo pasemos mal en esta vida para que nos estemos constreñidos que no nos podamos mover sino para que de verdad haya libertad en la mejor de la libertad de nuestro corazón Israel ¿podríamos leer primera de Juan 4.20? un momentito vamos a leer primera de Juan 4.20 dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a Dios el que perdona el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? es lo que tú acababas de comentar por eso exactamente igual o sea es mentiroso si yo estoy diciendo estoy maltratando efectivamente a mi familia o a mi prójimo o a mis compañeros etcétera y sin embargo estoy diciendo que amo a Dios estoy mintiendo es casi peor que el que dice que no es cristiano y actúa de otra manera porque tú estás es algo tremendo porque estás traicionando a Dios y traicionando a la sociedad por eso también nos dice la palabra de Dios por sus frutos los conoceréis realmente cuando nosotros nos manifestamos con nuestras palabras nuestros actos nuestros pensamientos sabemos si estamos cultivando una relación con Dios adecuada o tóxica exacto claro entonces cuando nuestra relación con Dios es fluida y es armoniosa y está en sintonía con la palabra de Dios pues los frutos que producen es bien por todos los lados y a todas horas pero cuando no es adecuada y está distorsionada o hay algo que interfiere pues surgen esos comportamientos en la familia en la relación con nuestros prójimos en el mundo y en el cuidado hacia este planeta en cualquier la verdad es que es un tema que nos haría falta mucho más tiempo el tiempo se nos echa encima y es un tema tan apasionante que nos haría falta más tiempo del que tenemos yo quisiera terminar leyendo de Autonomio 6 fijaros vamos a terminar con esto porque es algo muy descriptivo interesante amarás a Jehová a tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos las escribirás en los postres de tu casa y en tus puertas es tan importante el Señor sabía la importancia que tenía esto para el ser humano para su felicidad que le describe como en todo momento lo debe tener en los sitios más visibles y presente continuamente más presente efectivamente lo debe tener presente para que no se vayan efectivamente de su corazón y que se dé cuenta de la importancia que verdaderamente tiene muy bien pues el tiempo se nos ha echado encima os damos muchas gracias por estar con nosotros de verdad que estamos encantados de que nos podáis escuchar y esperamos que las reflexiones que aquí podáis oír sean beneficiosas para vosotros también gracias que Dios os bendiga hasta la próxima gracias